Ezequiel Conde El secretario, el gerente de recursos humanos Le mandó el viernes Era viernes veintipico No me acuerdo bien la fecha de noviembre Le mandó Por whatsapp a la delegada un listado Y le dijo, mira, a partir del martes todos estos son los despedidos Eran treinta y un costureros Y seis cortadores Siete cortadores, perdón Eran treinta y ocho compañeros Y vio whatsapp, le dijo, mira, a partir del martes están todos estos despedidos Lo cual, imaginate lo que fue Ese fin de semana para los compañeros Aparte se encargaron de que por otra vía Le lleguen a los compañeros también De que iban a ser despedidos Así que no solo eso, cuando llegaron el martes A la fábrica, los dejaron entrar La patronal no apareció durante todo el día Hasta la tarde que se hizo la reunión con el sindicato Y la referencia de la empresa Pero aparte de todo eso Los telegramas que le habían llegado a los compañeros Los estaban echando Aludiendo el artículo 247 Que es de preventivo de crisis Con lo cual le pagaban, no le pagaban nada Digamos, en el fin, no le pagaban nada O sea, que no solo que mentían Diciendo que los despedían Por procedimiento de crisis Que ellos no estaban en procedimiento de crisis Sino que aparte fue vio whatsapp Le avisaron al delegado Cosa de que en realidad la normalidad tendría que ser Que se tiene que sentar con la entidad sindical Decir que está Si está en problema realmente Decir que está en problema Mostrar cuál es el problema Y salir una salida en conjunto Porque los trabajadores no son un número Cuando me conviene Los exploto para llenarme de plata Y cuando no me conviene Los he hecho como perro Y encima no les pago Con lo cual hicieron todo mal Y el martes cuando llegaron los compañeros Se encontraron con esa noticia De que estaban todos detenidos Increíble Y después como esta fábrica Se llama Neiberger Está en Villa del Parque En Las Cano al 2400 Y qué pasó después de esto De que les llegó el mensajito Que no podían seguir trabajando Mirá, a partir del martes Digo, entraron todos los compañeros Entraron con los compañeros obviamente A la tarde Recién a las 12 del mediodía Cayó el sindicato Los dos sindicatos Ahí está la representación El SOAIVA Que es el del vestido Y el de cortadores Y llegó la abogada de la empresa Y bueno Diciendo que en realidad Nada Que los echaba Porque ya no los necesitaba No era un dato menor Que todos los despedieron Los de que más antigüedad tenían 35 años de trabajo 40 años de trabajo Entonces que no los necesitaron Que los despedían Y que no había para pagarles Frente a eso La entidad sindical Lo que hizo Es decirle a los compañeros Que se queden dentro de la fábrica Que hagan una ocupación pacífica Dentro de la fábrica Para resguardar su puesto de trabajo Y llevaron la denuncia Al Ministerio de Trabajo Y a la Subsecretaría de Trabajo De la ciudad Que fue la que después se encargó Como el conflicto es en ciudad Se encargó de llevar adelante La primera audiencia Que fue el viernes 2 de diciembre En esta audiencia Lo que se terminó de decretar Es la conciliación obligatoria Se tiraron para atrás Todos los despidos Y que tiene que haber Una mesa de negociación Para que eventualmente A ver bien qué pasó Porque bueno De la noche a la mañana 38 personas Y encima decir Que no le vas a pagar Así que tuvieron Una primera audiencia Que fue ese viernes 2 de diciembre Que obviamente Nos encontramos Con una patronal Que no planteaba Absolutamente nada Que lo único que decía Que querían que los trabajadores Vuelvan a su casa Y que se vayan de la fábrica Y que lo único que proponía Era que le daban una máquina A cada uno de los despedidos Para que sigan la costura En su casa Porque le iban a dar trabajo Con lo cual No estamos frente a un O sea Trabajo tiene Sigue produciendo Lo que produce Lo vende Así es Entonces el ofrecimiento Era que sigan trabajando En su casa Nosotros veníamos Denunciando Una externalización De la producción Que en realidad Es lo que está pasando En varias empresas Que frente a Poder maximizar Sus ganancias O frente a La realidad económica Que todos conocemos Y estamos viviendo Lo que cambian Es manolobra convencionada Por manolobra En talleres clandestinos Entonces acá Lo que estábamos viendo Era eso Ya habían empezado A externalizar Pero ahora Le venía como anillo al dedo Sacarse de encima Los trabajadores más antiguos Sin pagar ninguna indemnización Y cambiarlo Por manolobra esclava En los talleres clandestinos Y ahora Los reincorporados En qué situación Se encuentran Estos 38 reincorporados Después De esta conciliación Y estos días Bueno El lunes siguiente Después de la audiencia Se saca toda la conciliación Entraban los compañeros Están trabajando normalmente Pero no hay ningún ofrecimiento De la patronal De salida de conflicto No digo ofrecimiento De indemnización Digo de salida de conflicto Nosotros Mediante los delegados Se fueron proponiendo Distintas alternativas Lo primero que se propuso Es que si verdaderamente Se estaba en crisis Hay que sentarse Con los libros de la empresa Y demostrar que de verdad Está en crisis Porque a veces La crisis Es aprovechamiento De un mal momento Para gritar crisis Y sacarse trabajadores encima Entonces lo que nosotros decíamos Bueno que abran los libros Que veamos En qué situación está Cómo se puede salir Digo hay 200.000 alternativas Antes de cortar de cuajo El puesto laboral De cualquiera de los compañeros Que están ahí adentro Ayer se sucedió La segunda audiencia La patronal vino de vuelta Con la propuesta De que se lleven máquinas A la casa Obviamente se rechazó De plano Y lo que le exigió La asociación Secretaría de Trabajo Es que los despidos Quedaban desafectados Hasta que no traiga alguna solución Se quisieron presentar En concurso preventivo Pero llevaron el 10% De las peticiones Que te hace El Ministerio de Trabajo Para entrar En un preventivo de crisis Con lo cual Es una tomada de pelo A los trabajadores Al sindicato Y a la autoridad Del Ministerio de Trabajo Y a la subsecretaría de Trabajo Así que el sindicato Está proponiendo Que se deje Que se deje Todo desafectado Hasta marzo Así que ellos Tendrán que contestar En el transcurso De estos días Para que de acá A marzo Puedan tener Bastante tiempo Para generar Otras propuestas Y si no Digo porque la ley Lo contempla Si quiere desafectar Un trabajador Porque demuestra Que le bajó La producción Que le bajaron La venta Que le bajó Absolutamente todo Y quiere desafectar Un trabajador Le tiene que pagar La indemnización Que corresponde Por sus 30 y pico Años de trabajo Más su certificado De trabajo Más sus aportes Que hace muchos meses Que no vienen aportando Encima no hacen Los aportes De los trabajadores No, hace meses Y meses Que no vienen aportando Los llamativos Que hacen los aportes Del sindicato Y no de los aportes De los previsionales Con lo cual Llama también Mucho la atención Porque lo que nos hace Pensar Es que lo que estamos Detrás también Es de un cambio Es de un cambio De un cambio de firma Fraudulento Que es muy común Y muy común En el industrio Téctil Que es un cambio De firma fraudulento Donde vos cambias De firma Amenazás a los trabajadores De que renuncien Y lo vuelven a tomar En la nueva firma Perdiendo absolutamente Toda su antigüedad Y todo su beneficio Es como que empiezan De cero Y se sacan de encima Los aportes Que deben Organizar una estafa De Estado Pero que el Estado Muy permisivo Para este tipo De zafa Estamos con Ezequiel Conda Que es referente Sindical de la Alameda Ezequiel Contanos Que está pasando En otra fábrica Esportes Que produce paradías Y Puma En qué situación Están los trabajadores Bueno Esportes Estamos en una situación Parecida Frente al grito De crisis Lo primero que hace La patronal Es empezar a descabezar Compañeros Principalmente en costura Y también ahora Con los compañeros de corte Los compañeros Lo que nos denuncian Es que se viene Hace meses Que se viene Empezando de a poco Y cada vez más A mandar La producción afuera Los talleres de la zona Ellos están en San Martín Y hay muchísimos talleres Ahí alrededor de la fábrica Que todos Dos, tres veces por semana Están viniendo camionetas A llevarse los cortes Que los compañeros Están haciendo Y otra parte de la producción Se hace ahí adentro No es un dato menor Que el Portech Digo, Pablo Enrique El dueño Tiene mala memoria Porque hace siete años atrás Cuando toda la producción La hacía en talleres Clandestinos Si te acordás Nosotros denunciamos Un taller Que era de Delos De la fábrica Delos Que terciarizaba todo Y lo que terciarizaba Era principalmente La producción de Puma Y de Adidas Que salía de Portech Entonces en ese momento Desde Puma a Alemania Le dijo que si no metía Toda la producción adentro Perdía la diligencia Eso hizo que se transforme En una fábrica De trescientos trabajadores Y que le vaya cada vez mejor Por eso es un ejemplo De que si haces Toda la producción en blanco No podés competir Es mentira Porque ahí No paró de crecer Teniendo toda la producción adentro Pero ahora Aprovechándose De esta situación Política y económica Empieza de vuelta A cambiar mano de obra Calificada Y convencionada Por mano de obra Esclava La particularidad Es que el compañero De corte Que habían echado Ya lo habían echado Hace cinco meses atrás Nosotros logramos reincorporarlo Porque no había Ninguna cuestión Para que se agarra Para poder echarlo Lo reincorporaron Y ahora cinco meses después Al gripe Como sos de la Alameda No te quiero Lo vuelve a echar También inventándole una causa Y también no quisiéndole pagar Digo, estamos viendo En toda la fábrica Que se va reproduciendo Más o menos lo mismo Producto de que hay Una gran flexibilidad Para dos cosas Para tomar Para atropellar Los derechos laborales Y sacarse de encima A empleados convencionados Pero también Para poder transitar En talleres clandestinos Digo, ahí el Estado Está fallando Doblemente Y si le agregas El problema de las importaciones Creo que estamos En un momento Bastante complicado Para los trabajadores De la industria del estilo Ese y en el contexto Que estás marcando ¿Cómo vienen Las cooperativas textiles? ¿Cómo vienen Las empresas recuperadas textiles? ¿Cómo está esa situación Por fuera de las fábricas formales De las grandes marcas De las marcas? ¿Cómo está la situación? Sí, las cooperativas Y las fábricas recuperadas En este contexto De crisis económica La verdad que Y de devaluación Etcétera La verdad que Está muchísimo más complicada Porque obviamente Todos esos costos Lo van afrontando Las cooperativas Que generalmente No cuentan Con una espalda Y con un capital Para poder afrontar Afrontar estos nuevos embates Así que por eso Nosotros venimos Pregonando Desde la Federación De cooperativas La unidad De todas las cooperativas Para poder salir adelante Con una pelea De política pública Y no solo De política pública Contra el trabajo clavo Que es lo que Con lo que nosotros Nos encontramos Y tenemos que competir Cotidianamente Sino de política pública Donde el Estado Entienda que las cooperativas Tienen que funcionar Digo, con una mano Del Estado Que no sea solamente Una mano subsidiaria De ningún tipo de plan O de algún plan Para que te dé mercadería Digo, nosotros lo que decimos Es que las cooperativas Necesitan una gran mano Del Estado Desde el punto de vista Del acompañamiento técnico De la comercialización Desde el marketing Porque justamente Tienen que salir a competir A un mercado Donde si vos no tenés Todas las herramientas Para salir a competir Lo único que te empuja Es a autoesclavizarte O entre los propios compañeros O a fundirte No te quedan muchas Muchas alternativas Está muy flojo Desde ahí, ¿no? Este gobierno Viene de los gobiernos anteriores Está muy floja La ayuda cooperativa Porque la verdad Que la única ayuda Que te dan acá Es si te tiran Algunos pesos Para comprar una máquina O si te tiran Algunos pesos Para comprar una tela Pero si no hay Un desarrollo real Como si fuera una empresa Pero es una empresa social Si no hay Un acompañamiento serio Esas cooperativas Nunca pueden funcionar Con lo cual Por eso Se utiliza la herramienta De cooperativa Para terminar Haciendo fraude laboral Patronales Vivalacha Que terminan haciendo Fraude laboral O termina haciendo Siempre Una ultra precarización Entre los propios compañeros Sin poder salir De ese ahogo A lo que lo lleva Pero justamente Por eso Venimos programando De falta política pública Para poder salir a competir Nosotros no somos Unos enamorados De la cooperativa Creemos que es el último Eslabón Cuando no te queda nada Es el paso previo Cuando salís De un taller clandestino Para empezar a insertarte De a poco En un trabajo digno Pero no creemos Que sea la salida Ahora si es Si frente al trabajo clavo Uno de los primeros saltos Puede ser la cooperativa Y bueno Entonces tratamos Que sea lo más digno posible Y aparte Seguimos dando Una discusión De que tenemos que estar Dentro de la CGT Porque somos trabajadores Y tenemos que estar Dentro de nuestra rama Por eso Le pedimos siempre Le venimos exigiendo A los sindicatos Tétiles Que incorporen A la cooperativa Dentro de su De su sindicato Bien Vamos a seguir Entonces el martes que viene Te vamos a invitar Acá al piso Para que vengas Con Néstor Escudero Del Polo Testil Del Centro Demonstrativo Indumentario Y con Tamara Rosenberg De Red Ropa Limpia Fundadora de la cooperativa De La Alameda Para que nos cuenten Cada uno Cómo viene Hacemos un cierre del año ¿Te parece? Excelente Excelente Ahí está Dejamos entonces El compromiso para vos Para Néstor Escudero Y Tamara Rosenberg Va a ser un programa especial Con ellos el próximo martes Buenísimo Bueno, eso es Muchas gracias Y estamos en contacto Dale, muchísimas gracias a vos Te mando un abrazo, Luca Abrazo Hasta luego Pasó por aquí Ezequiel Conde Referente del Sindical De La Alameda